Este tema que nos dijo la grabación que lleva por título Nuestra Verdad. Bueno pues jóvenes 12.30, hace ahí nuestro primer set, hoy nos vamos a ir a Sacamanesca. Tenemos saludos, dice para Marianita de Teca, para Panther y la Delicuencia haciendo venda, la gente de Santa Julia. En este programa, claro que sí, hoy nos acompaña Ulises Monroy y la Frecuencia Boricua. ¡Saludos! Esta tarde continuamos esta noche, digo esta tarde y continuamos chupando. Vamos a mandar un saludo muy inesencial a la gente que nos acompaña de la Colonia Pencil, la gente de la UNG. Vámonos con este tema jóvenes, esta grabación que nos dice Enfermo de Amor. Va dedicado esencialmente en este programa para la Tommy. Besitos a la Tommy. Y vamos a draggearlo para que otra que vende el tremendo su disco se lo compre. Anita, quien es horror. Sí, se lo vas a comprar. Todo nos soluciona con el pinche celular. Digo cuarenta pesos. Original. High Defination. Se llama Enfermo de Amor. Sensual 990. Para el blanco de oro. La Tengi. Y la Senti. Dicen. Amor. Échale sabor. Dicen. Sabroso. Ajá. Para Oscar. Ahí en la tercera grada. Amor. ¿Qué? ¿Cómo dices? La última cita fue fatal. ¿Qué cosas? No sé qué nos pasa. Ese payaso y Dani Beniel. Vendemos. Los cóndor San Juan de Aragón. Ya todo anda más. Y cumplirá. Ya. Esa noche desde. Sueño ser. El cerro de la cruz. Un cristal. ¿Qué? Las horas se fuman. Transcurren amargas. Y de pronto me llega. La soledad. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Enfermo de amor. Ajá. Estoy por ti. Tenemos saludos. Para el caña. Llegó el caño de una cascada. Sabroso. Estoy por ti. Para el huevo y su esposa Jenny. Y sus suegros. Don Reyes. Y doña Betty. Pareces como sombra. Y fantasmal en la noche. Entre sueños me acaricia. Tu silueta. ¿Cómo dice? Para Oscar Conca. Ajá. Ese chino. Los Claudios. Colonia Caracoles. Cúrame. Así. Ese chino. Oscar Conca. Ah, Luisito. Ni que no te vieras. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. Ajá. Llegó la Sibomami. Sueños se rompen como el cristal. Hoy nos acompaña. Las horas se espuman. Transcurren amargas. Y de pronto me llega. Y ahí va la señorita Laura. Oleda. Hoy nos acompaña de Culhuacán. Enfermo de amor. Enfermo de amor. Su chacito. Y sus tamalitos. Estoy por ti. El vaca. Enfermo de amor. El vaca. Ya nos acompaña Brandy. Brandy Fash. ¿Qué? Brandy Fash. Tantos planes para nada. ¿Qué? Tantos besos que se apagan. Llegó la banda cachonda. Lo inventamos. Hoy se... Hoy en Acapulco. Razón. El vaca. Y el azarito. Vámonos. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¿Cómo dicen? Angie. Sebas. Saís. Mariana. Ellos son sus hijos. En el cobello. El 15. El 15. El 15. El 15. El 15. El 15. Es el 15. El 15. ¿Qué? El 15. El 15. Partín Carrera. ¿Cómo dicen? ¿Qué? Dale con su amor. Ahí se lo sigo, mami. Los donis. Ese gorda Luis. El compadre. El bobín. Estoy muy enfermo de ti. Que entre sueños mi vida te quiero seguir. Y si le queda, ¿eh? Llegó la chica silueta. Sabroso. Esa canción para la chica silueta. Estoy muy enfermo de mi amor. Tú eres mi medicina. 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 La chica silueta. Contigo. Estoy muy enfermo de mi amor. ¿Cómo dicen? Para Marta Barrueta. Para Marta Barrueta. Y para seguir. Para Fernanda. Allá en Indavisa, para Sandrita de Santa Marta Dice, para Lito y la doble S, Susi y Sara Ese chatito, que hoy nos acompaña el Cristo de los Milagros Tu boca, un suspiro, tu cuerpo, mi abrigo Ese tema va dedicado para mis solitos de luna De parte de Octavio Estoy muy enfermo de amor Estoy muy enfermo de amor por ti Vuelve, que ya no quiero sufrir Dilo Todo amor para ti Sensual Nueve novela Mucho abrazo Esa noche desde el Peñón de los Baños La banda burra Y ahí buen tiburón No vas a venderme cheladas, no Digo, vuelvo a nacer Enfermo de amor Llegó al Club Seductores Gente de la Colonia Bajoreros Cepito ¿Qué está pasando? Me están mirando Yo estoy temblando De la cabeza a los pies Estoy muy enfermo de amor Estoy muy enfermo de amor Yo te quiero seguir Mi niño Ernesto Allí en la Colonia de Dan ¿Cómo dice? Júrame mi amor ¿Dónde vas? Enfermo de amor ¿Qué? Estoy muy enfermo de amor Sabrosos Llegó a la banda del lago Ernie Chino, palo, chalío, iti El congo, el biolo Palsetina y el abuelo Hasta barrientos ¿Qué? Yo ya no quiero sufrir ¿Quién toca? Dilo Con amor para ti ¿Quién toca? Sensual Reveno de la Barrio Polre, Colonia Montezuma Rafa, Manuel, El Perdido, Yonata La linda Betty La princesita Mery La princesita Mery La misión es tenerte en mi amor El Dino y el Bala El Dino y Juan Diego Enfermo de amor Estoy muy enfermo de amor Ahora te voy a pedir que seas mi dueña Y cúrame con tu amor Llegó la organización de los vasos rojos Ahorita tiene calor Dice Llegaron los vasos rojos Ajá Mix Pedro Pérez La conga Hoy nos acompaña la organización de los vasos rojos Son las esenciales de reproducciones escravistas Son para Jesse Vargas Son los ciencias de Cuernavaca Tenemos saludos Mira como se pone Así cuanto No, 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 no Tenemos saludos para los sonidos de cristal Y la conga A Sabinix, Arizona De parte de la Sandy La Sandy, la Sandy Latin Kings Por siempre La conga Mira la base Más, más, más Es que ya me duele hoy Pues sí, pues duele Pues debe de ser Tenemos saludos Para Sonido de los Saigados Y se están perdiendo Los perros del mal Hoy nos acompaña Gaby de Culhuacán Su chatito Saludos esenciales Para sus tamalitos Jóvenes en ese lugar Ah, sí, sí Que no vean acá adentro Ya llegó mi bella genio ¿Eh? Una fotito papi No, regañan en la casa A la hora que nos indique El señor Ulises Monroy Tenemos todo listo Todo preparado Ponemos otro tema Ya está listo Hay que nos indique Ya está listo O ponemos otro tema Ah, como quiera Ándele Toque Vamos a dejarlos En buenas manos Nos vamos a charlar A viñarriar Con el dueño del sonido Y regresamos Con ustedes Ulises Monroy A viñarriar